bienvenidos a mi canal la cocina de julita el día de hoy voy a preparar una rica y deliciosa calabacita o pipián esta es una bolita mediana y aquí la tengo bien picadita y tengo tres jitomates picados media cebolla un dente de ajo hierbabuena perejil y orégano aquí del patio estoy aquí lo tengo bien picadito y un manojito también de cilantro sal una cucharadita o al gusto aquí tengo aceite para preparar esta rica y deliciosa receta vamos a preparar con unas costillitas tengo medio kilo de costillitas ya cociendo para integrarse las horitas a nuestro guisado ahorita les muestro y vamos a seguir y vamos a preparar un guisado aquí le vamos a poner un chorrito de aceite para integrarle media cebolla un guindito de ajo bien finamente picado el cilantro y las hierbitas y las vamos a ir cociendo muy bien y vamos a integrar los tomatos y tomatitos ya bien picaditos de esta manera vamos a preparar nuestro almuerzo va a quedar bien rico aquí se me está grabando mi amiga Yoli es una amiga muy querida por mí y vamos a sufreír y nos que sufreímos ahorita les muestro como nos va quedando y tenemos también nuestra costillita y a mero le vamos a apagar esto nos vamos a ir integrando todo el pipiancito o la calabacita ahí quedan unos pedacitos aquí se lo vamos a integrar todo de esta manera vamos a ir preparando este rico y delicioso pipiancito ahorita les muestro como nos queda aquí ya le vamos a apagar aquí ya le vamos a apagar a nuestras cosillitas que ya están bien blanditas para integrárselas ahorita a nuestro pipian ya bien guisado y lo vamos a seguir preparando estamos guisando bien rica nuestras calabazas ya aquí bien sofrito nuestro guisado y aquí le vamos a poner el caldito le cocimos nuestras cosillitas y aquí lo vamos a dejar por unos minutos este guisado tiene un olor riquísimo aquí mismo ya le vamos a integrar también sus cosillitas bien picaditas y aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos minutos hasta que este bien blandita ya nuestra calabacita esta de por si es bien suavecita los vamos a tapar para cocinarlos y ahorita les muestro los resultados aquí nos faltó tantita sal le vamos a poner otra poquita para que agarre su sabor bien rico y aquí lo seguimos cocinando hasta que se nos ablande bien nuestras calabacitas y así nos quedaron nuestras ricas y deliciosas calabacitas ahorita les voy a mostrar como las vamos a saborear o a disfrutar ahorita para este rico almuerzo y así de esta manera las vamos a disfrutar ahorita preparadas con su queso y su crema y la bebida de su preferencia nos vemos amigos en un próximo video adiós 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 adiós